El Instituto Federal Electoral a través del Registro Federal de Electores de Michoacán llevó a cabo este día la trituración y cementado de más de 37 mil credenciales y documentos electorales que perdieron vigencia o nunca fueron recogidos por los ciudadanos. Se están destruyendo en este momento a través de un proceso de trituración y el posterior encementado en esta obra que muy gentilmente el ayuntamiento nos permite llevar a cabo el encementado y que nos permite también generar menos contaminación. Presencia de representantes de los partidos políticos se destruyeron más de 37 mil formatos y credenciales electorales no vigentes. Estamos destruyendo ahorita 37 mil formatos y credenciales que como vuelvo a repetir perdieron su vigencia. Esta destrucción se hace en presencia de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia a fin de verificar la total destrucción. Se busca el apoyo de alguna obra pública para la destrucción de material que se realiza cada dos meses. En esta ocasión se colaboró con el Ayuntamiento de Morelia en la pavimentación y drenaje sanitario de la calle Ramón López Velarde en la colonia Santa Cecilia de la tenencia de Santa María de Guido. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.